Si tienes un terrible dolor de muelas, aquí tienes algunos remedios naturales que te ayudarán a calmar el dolor en 10 minutos. Si estás sufriendo un intenso dolor a causa de tus muelas, debes ir sin dudarlo al dentista. Sin embargo, el dolor es tan insoportable que mientras esperas tu cita, puedes recurrir a algunos remedios naturales que disminuyan el dolor. Un remedio interesante es hacer enjuagues fríos de hierbas medicinales, tales como la manzanilla, la árnica, la menta o la lavanda. Todas ellas disminuirán la inflamación y aliviarán tus dolores. También si haces buchas con alcohol de alta graduación, como brandy o whisky, notarás como el dolor desaparece casi al instante. Puedes aplicar en tu muela directamente un trozo de ajo o de cebolla. Ambos tienen una gran capacidad para combatir infecciones. O puedes ponerte un clavo de olor en la muela, que mermará tus dolores por su poder analgésico. También resultan muy interesantes las propiedades analgésicas del aloe vera. Si tienes una planta en casa, no tienes más que aplicar un poco de gel de aloe en tu muela y verás como el dolor casi desaparece. Por último, puedes hacer uso de un analgésico y antiséptico también natural, llamado eugenol. Lo puedes encontrar en la vainilla y puedes combinarlo con clavo para prepararte una infusión. Si empleas extracto de vainilla debe ser natural, si lo utilizas artificial no te hará nada. Con la infusión que resulte puedes hacer gárgaras y sentirás como el dolor se calma rápidamente. Gracias por ver el video.